¿Cómo quitar manchas de condimento en la ropa? Son muchos los errores que solemos cometer al momento de quitarle una mancha de condimento de nuestra prenda. Muchas veces creemos que usando un mismo método o producto con condimento diferente, lograremos buenos resultados, y no es así. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Remover la mancha cuanto antes. Muchos condimentos pueden teñir de manera permanente nuestra ropa. De hecho, algunos condimentos eran usados en la antigüedad precisamente para teñir prenda. Así que, actuar rápido es el primer consejo para quitar manchas de condimento. Nunca hay que dejar la mancha por hora en la prenda o que se seque totalmente. Utiliza una mezcla casera para remover mancha. Si nuestras prendas no pueden resistir el cloro o blanqueadores, lo mejor es hacerle una mezcla casera de agua oxigenada con un volumen del 20% o menor y agua simple. Si nuestro peróxido es muy fuerte, lo mejor es usar solo una parte por 9 de agua simple. Dejaremos la mancha remojándose en esta mezcla por 2 horas o más. Si la mancha es de curry, paprika o algún otro condimento intenso, lo mejor es dejarla más tiempo. Luego la enjuagamos con agua fría y la lavamos como de costumbre con detergente. De este modo, podremos sacar las manchas de condimento fácilmente. Por más fuerte que sea nuestra mancha de condimento, no es recomendable usar el peróxido solo, al menos que nuestra prenda no se deslave o percuda. Consejo para limpiar manchas de condimento Un buen consejo para limpiar la mancha de condimento en prendas de color blanco, que sean lavables y soporten los blanqueadores, es usar el cloro o blanqueador preferido. Dejarlo actuar algunos minutos y lavar nuestra prenda como acostumbramos. Pero es recomendable, pero es recomendable que no dejemos el cloro durante varias horas, ya que fácilmente se puede percudir la tela. Otra de las cosas que podemos hacer para remover la mancha de condimento en la ropa es una mezcla hecha a base de agua y bora. Para hacerla, primero mezclamos una cucharada de bora con un litro completo de agua tibia. Luego, ayudándonos con una esponja humedecida en esta solución, limpiaremos la mancha. No es preciso atiborar la mancha para que el condimento se quite. Con la esponja mojada es suficiente. Por último, secaremos la humedad con un paño seco o una servilleta de papel. Si la mancha se despega sola, necesitaremos limpiar la mancha con una esponja humedecida en agua simple y fría. Cuando la prenda esté limpia, solo tendremos que dejarla secar. Si nuestra prenda es una tela realmente delicada o la mancha no se va, lo mejor es llevarla con un tintorero experto, pues podríamos dañar nuestra prenda por querer limpiarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!